Han sido consecuentes y la Presidenta no solamente planteó los problemas, sino que planteó una visión argentina, digamos, para enfrentarlos. ¿Cuáles han sido las repercusiones puntualmente en el tema de Balvinas y la ha habido en el orden diplomático? Hoy Gran Bretaña ha emitido una respuesta al discurso de la Presidenta diciendo que lamenta esta decisión de la Argentina de decidir que los acuerdos temporarios que hemos firmado hace 12 años son esos, son temporarios para mostrar la buena voluntad de la Argentina y encauzar a Gran Bretaña en un diálogo con nuestro país sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Gran Bretaña utilizó estos 12 años la buena voluntad de la Argentina y nunca aceptó tener un diálogo en serio con la Argentina o tener algún tipo de diálogo, tal como indican las Naciones Unidas. Según los ingleses lo hacen en respeto a la autodeterminación del pueblo malvinense, pero eso no es correcto porque las Naciones Unidas no aceptan a los malvinenses como parte del conflicto, son el objeto del conflicto. Las partes del conflicto son Argentina y Gran Bretaña. Y lo que la Argentina quiere es que se respete la decisión de las Naciones Unidas y de su comité de descolonización de que se inicie un diálogo. Por eso es falso lo que dicen algunos, inclusive en la Argentina, que la Argentina exige el reconocimiento a la soberanía argentina. No, nuestro objetivo es obtener la soberanía. Lo que la Argentina exige es que Gran Bretaña acepte las resoluciones de las Naciones Unidas. Y justamente porque no las acepta es que la Presidenta también ha planteado otro problema muy importante, que es la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad y evitar que 5 países tengan un derecho a veto que impida a 193 países poder discutir un tema o debatirlo o exigir que las decisiones de 193 países pesen más que la decisión de un país con derecho a veto. ¿El Presidente tuvo un breve intercambio con Abbas? Sí, el Presidente Abbas vino a saludarla y agradecerle la posición argentina de respeto al derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. O sea, la Argentina no tiene intereses estratégicos en el Medio Oriente, pero la Argentina considera que es importante como país apoyar que la situación de un diálogo contribuya a la paz. O sea, que haya ese diálogo, que exista ese diálogo. Y lo hacemos de la mejor manera posible y con la mejor buena voluntad. No estamos interesados en el petróleo en el Medio Oriente, no estamos interesados en tener bases militares en el Medio Oriente. Lo único que queremos es que ambos pueblos puedan convivir en paz, en seguridad. Tras la aceptación del diálogo con Irán para instrumentar una solución al problema del atentado de la AMIA, ¿cuáles son los pasos diplomáticos a seguir? La Argentina no rechaza ningún ofrecimiento para encontrar a los culpables del atentado terrorista y llevarlos ante la justicia. Ese es el objetivo de la Argentina y si Irán está, como lo manifestó en su carta, dispuesto a establecer un diálogo con la Argentina, la Argentina lo acepta. Iremos viendo con el tiempo cómo se desarrolla ese diálogo, pero lo importante es que las personas que fueron culpables de cometer un atentado terrorista en la Argentina se han llevados ante la justicia. Y si son, bueno, encontrados culpables justamente, si son estos los acusados los que son culpables que sean castigados. Y creo que el ofrecimiento iraní se debe básicamente a que han entendido que la Argentina nunca va a abandonar la causa AMIA. Es el único país del mundo que ha conseguido que Interpol emita órdenes de arresto contra ciudadanos iraníes, muchos de ellos miembros del gobierno, como el Ministro de Defensa, por supuestos actos de terrorismo internacional. Y hay que estar orgullosos, como argentinos, de saber que nunca nos hemos olvidado de la causa AMIA, como no nos hemos olvidado de ningún acto de violación de los derechos humanos. O sea, memoria, verdad y justicia es para todos.